Los Arriders, aquí estamos ya. Arlington 2 por la mañana. Este es nuestro setup. ¿Qué haces, Phil? ¿Qué haces, Phil? ¿Qué haces, Phil? Ah, estoy poniendo un nuevo tireo de Pirelli. John le va a correr el mid-soft. Él le gusta cuando es soft. Es lo que estamos acostumbrados. Pero aún así montamos el mid-soft. A mí me gusta más. Algunos de mis compañeros iban con el mid-hard, pero nosotros vamos con el mid-soft. Y ya hemos tenido nuestro pequeño problema de hoy. ¿Qué ha pasado esta mañana, Phil, con el fender? No quiero hablar de eso. Pusieron la moto mal apoyada en el remolque. Y ha salido esta mañana con el guardabarros así, mirando a Cuenca. Y me da mucha rabia eso. Y encima que no tenemos muchos guardabarros de recambio. Pero bueno, hemos puesto toda la moto en trenos y gas. ¿Qué ha pasado aquí? No hay que verlo. ¿Ves? Mi opinión, sí. Así que, en un solo... Ya están yendo. Están yendo las dos bloques. Ya están yendo las dos bloques. Están yendo las dos bloques. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No sé. Como los tres bloques fuera de los bloques. Sí. como podéis ver aquí hay una cosa muy rara bien es el triple se gira a 90 grados izquierda y luego es como una chicane que vas arriba abajo va a parecer un poco un enduro veremos a ver cómo ponen las top lock no las balas de paja y veremos cómo queda pero me imagino que lo hagan para que las vueltas sean más largas porque el estadio no es muy grande la semana pasada pues estaban en 44 a la pole era muy poco es el nuevo casquito que nos han preparado para esta carrera esto me recuerda mucho a los 80 no la yamaha esta amarilla verdad verdad y bueno este es el nuevo que tenemos para estos días esto esto nos obligan a ponerlo vale es como para seguridad pero ya sabéis todos los cascos ahora sobre todo el s2 tiene metemos el dedo por aquí si te caes y sacan esto y no lo necesitas pero es obligado de la ama entonces mira esto lo metemos así y va pegado arriba al casco y después lo tienes que poner justo aquí a la esquinita que salga y esto lo que pasa es que solo tengo uno y a veces que pasa cambias el casco a veces te olvidas estás en la salida si no tienes esto no te dejan salir y más de un día he tenido que volver ponérmelo y volver a ir y está y y y i i no hay que estoy preparándome las gafitas como podéis ver hoy vamos con este cristal que es clear blue es transparente pero es un poco azul y las luces de este estadio son muy como muy brillantes en todo el día de la tarde Entonces, voy con este hoy, estoy jodido del cuello de la caída del otro día, estoy que me muevo como un puto robot, parece que tengo mi superpistolita masaje aquí, para mi fisio personal, para donde no está mi novia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¡Oh, yes! ¡Oh, my God! ¡We did it, man! ¡We fucking did it! ¡Oh, my God, man! Yeah, man, I cried like a kid. I cried like a fucking kid. I'm crying a little bit, me too. You deserve that. Yeah, man, I'm a little bit of luck at the end. No luck. You deserve that. Thank you. There's no luck, man. Oh, God. Fuck, I wrote good. You wrote really good. You deserve that. I knew that was then, and I saw Wilson, but I didn't know if he was lapped or not. So, when I saw Logan, I said no. It's a 30K, man. It's like... Yeah, you're on fire, man. Huh? You're on fire. Thank you. I appreciate it. I appreciate it. Just don't run into 250. Yeah. I said that very sexy man. Oh, so we're a fucking 450 guy, huh? Yeah. I know. I know. You fucking kidding me? Yeah. I've been so close all year, and then you just fucking steal one away. Yeah. I'll see you guys. Yeah. Hey. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Qué es el carro? ¿Qué te haces? No tengo un carro y nada No tengo un motor ¿Puedo? No lo sé, está tiquiendo Todo tipo de cosas ¿Puedo? ¿Puedo? Es como, como, meto en mi esposo ¿Puedo? Sí Sí, sí ¡Ah, sí! ¡No, sí, sí, sí! ¡Sit down, sí, sí! ¡Aquí se, allí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Tú, tú, tú, tú! Estoy bien готовa ¡Oh, Freddy! ¡Oh! ¡Oh, my God! Ok, try again. ¿Y tú? ¿Fuera más? ¿Qué estáis? ¡A la vuelta! Muy contento, la verdad es que he llorado como un niño pequeño porque no sabía que me había clasificado Bueno ya veréis las imágenes, ya las habéis visto las de la GoPro Estaba décimo, la verdad es que he corrido muy bien, estoy muy contento Estaba delante de hard drive y bueno luchando con un montón de pilotos buenos Y en la última vuelta creo que en el mismo salto Wilson ha roto la rueda Y ha roto todos los radios y clasifiqué así que por fin, por fin Y nada, la final he empezado demasiado fuerte, nunca había hecho ninguna final Como he clasificado directo de la semi de la hit hay mucho tiempo y no he calentado bien He salido demasiado a tope luchando con tíos bastante buenos las primeras vueltas Y he cogido una engarrotada mortal, me he quedado tieso Y nada, iba rodando como podía, que me iban doblando y hasta que ha pasado esto, que quedaban no mucho Pero bueno, contento, muy contento, por fin ¡Vamos! 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 ¡Vamos!